Según el Consejo de Estado, el concejal Carlos E. Cardona violó el régimen de incompatibilidades, lo que determinó causal de pérdida de investidura como corporado de Sonson. El pasado 24 de junio, el Consejo de Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, decidió el recurso de apelación interpuesto por Carlos Alberto Cardona Escobar contra la sentencia del 16 de septiembre de 2019. Proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del concejal del municipio de Sonson. El Consejo de Estado igualmente manifestó que, abro comillas, de los hechos probados y los indicios construidos a partir de los mismos, es posible establecer que el acusado conocía el régimen de incompatibilidades previsto para los concejales y por ello pretendió, empleando una sociedad intermediaria denominada Ferretería al Progreso de Sonson-Sas, eludir la prohibición impuesta por el ordenamiento a los servidores públicos de celebrar contratos estatales, por lo que nos encontramos ante un grado de culpabilidad doloso, cierro comillas, dijo el Consejo de Estado. La sala informó que el concejal Carlos Cardona, abro comillas, violó el régimen de incompatibilidades causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 55, numeral segundo de la ley 136 de 1994 y el artículo 48, numeral primero de la ley 617 de 2000, cierro comillas. A la anterior conclusión llegó la sala, tras que el concejal incurrió en las conductas de una parte por haber celebrado, a través de terceros, varios contratos de suministros con el municipio de Sonson, entre los cuales hubo arreglo de vías urbanas y mejoramientos de vivienda, abro comillas. Librados por el ente territorial a favor de su contratista la ferretería El Progreso de Sonson-Sas, como pago por el suministro de materiales de construcción que hiciera la ferretería y depósito de materiales El Progreso-Sas, cierro comillas. Asimismo, señala el Consejo de Estado que, abro comillas, la Corte Constitucional en la precedida sentencia destacó que la gravedad de la sanción que comparte el medio de control de pérdida de investidura, esto es, no solo la desvinculación del cargo de elección popular, sino la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, cierro comillas, dijo el Consejo de Estado. Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo advirtió que, abro comillas, frente a los hechos objeto de este medio de control de pérdida de investidura, se iniciaron investigaciones de carácter penal que se adelantan por la Fiscalía 28, seccional de Medellín, Antioquia, cierro comillas. Este medio, igualmente, consultó en la Registraduría Nacional quién sería la persona que reemplazaría la curul en el Consejo Municipal de Sonson. Según esta entidad, hasta que no sea notificada oficialmente, no se procederá a dar la credencial a otra persona como cabildante del municipio. Sonson TV Noticias se comunicó con Carlos Cardona Escobar para conocer su versión de los hechos y nos manifestó que en los próximos días dará declaraciones a los medios de comunicación.